Y llegó, para el mundo entero, Grupo Esmerado Y ahí va para que baile toda mi gente de Guerrero, Michoacán y Durango Y todo México, oiga Y esa es la danza El mercenario, sabor Música Y báilale No te creo Tambores, tambores Y otra vez, a la vanguardia Y oye esto, que esúcar Y eso para que lo bailen, hasta Fejaldita la Bella Y San José de los Álamos, oiga Y toda la Mixteca Los Príncipes de Puebla Música 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 Música